Marriol, chocó el de río, marriol, perro, donde sí Donde coro tiene la lluvia, donde no me interesa El que es la gente es tuve, donde sí Si no fuera una luna, lo matrimonio se va a decir Si me hace que se quise, se fue así que no quiero Si me hace que me marino, no sé quién como yo Si me hace que me marino, no sé quién como yo Si me hace que me marino, no sé quién como yo Si me hace que me marino, no sé quién como yo Si me hace que me marino, no sé quién como yo Sol, 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 sol ¿Han visto? Ya, eso Y la huya para el novio Eso, arriba, 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 arriba ¡Vamos! 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 Tengo una querida vara, tengo una querida vara, que siempre está loco, que tanto sale de vivir, que tanto sale de vivir, que en el suco de un caché, tengo una querida vara. ¡Vamos! 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 Amor, mi baile el novio la bandera Sonar, 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 sonar ¡Ella, ella! ¡Ama, tú! ¡Ama, tú! ¡Ama, tú! ¡Ama, tú! ¡Ama, tú! ¡Ama, tú! ¡Ama, arriba, arriba! alli, arriba, 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 arriba. ¡Adiós y la vista es la icono, mi hermano! Y le voy a dar a prisa Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!